Hola, soy Carlos Lares, bienvenidos a mi canal de YouTube ProSonic Studio, un canal creado para compartir herramientas y técnicas para que puedas producir música con calidad profesional desde tu home studio. Y en este video de hoy te voy a mostrar cómo mezclar voces de pop, de rock, donde se necesita tener una voz que tenga fuerza, presencia y que esté de frente en la mezcla. Entonces, sin hablar mucho más, vamos a pasar a una sesión en ProTools, donde te voy a mostrar, además de algo de la cadena de procesos que estoy utilizando, te voy a mostrar un par de técnicas que yo aplico para conseguir este resultado. Ok, ya aquí en la sesión en ProTools vamos a ver de color morado lo que son las voces, los tracks de voces. Tengo un primer track que es la voz original, es en realidad la pista de audio que se grabó de la voz. Entonces, tengo una serie de procesos, lo que normalmente aplico a mi cadena de voces. Tengo una emulación de consola, que en realidad lo tengo aplicado a cada canal de audio de la mezcla, simplemente para darle ese carácter analógico a toda la mezcla en general. Que si no sabes muy bien cómo va esto, pues tengo un video dedicado a eso exclusivamente, de cómo transformar tu software de grabación en una consola analógica. Aquí arriba te voy a dejar el link para que puedas ver ese video luego. Y después de eso, entonces ya tengo cosas que utilizo siempre, como un Deezer, por ejemplo, que es para eliminar esas S, esas P, los sonidos estridentes que generalmente son bastante molestosos en la voz. Tengo un ecualizador donde estoy haciendo ecualización sustractiva, simplemente cortando las frecuencias que no me interesan, que yo sé que no me van a aportar nada a la mezcla. Entonces aquí estoy haciendo un corte de graves o filtros pasa altos y algunos cortes de algunas otras frecuencias que me parece que no aportan nada a la mezcla. Luego tengo, pues, entonces mi compresor, que en este caso estoy usando un 1176, el Blue Stripe, que le da bastante carácter al sonido. Y luego un ecualizador, una emulación del 17.3 de NIF, que si ven apenas estoy moviendo algo. No estoy aumentando mucho porque ya la voz venía bastante bien. Y luego estoy, por último, aplicando nuevamente un Deezer, en este caso estoy utilizando el Sibilance de Wave, para entonces reducir otra vez esas frecuencias estridentes que quedan aún del primer Deezer que apliqué. Y también de todas esas cosas que se van añadiendo por los procesos que he aplicado luego a la voz. Entonces con esto como que termino de filtrar todo eso. Y en ese caso, entonces la voz, vamos a escucharla como quedaría natural. Que a partir de aquí es que vamos entonces a trabajar esas técnicas que son las que nos van a permitir tener esa voz aquí en la mezcla de frente con bastante fuerza y bastante carácter. Luego de esto, estoy aplicando un Reverb Room, que es para simplemente darle un poquito de ambiente al track de la voz. No lo estoy haciendo para nada exagerado. De hecho, uno de los tips que te quiero dar es que cuando quieres conseguir espacio en la mezcla, yo por lo general, en vez de utilizar más Reverb, que sabemos que le da profundidad, pero a la vez esto va a colocar la voz como que un poco borrosa o la va a hundir en la mezcla. Y es todo lo contrario a lo que en realidad estamos buscando. Entonces, vamos a ver qué es lo que está haciendo este Reverb y para luego entonces pasar a los siguientes procesos, que es donde está lo interesante, lo que te quiero mostrar en este video. Vamos a ponerlo en Bypass. Entonces vemos que ya le da un poquito más de ambiente, pero no mucho. Es algo súper sutil. Ahora bien, ya como te dije anteriormente, el primer tip que te voy a dar para conseguir una voz que suene más grande no es precisamente utilizando Reverb, por lo que te comento de que eso la va más bien a empujar hacia detrás en la mezcla. Lo que vamos a hacer es trabajar más con Delay para conseguir ese espacio. Entonces, una primera técnica es la que se conoce como el efecto Hass y esto lo que vamos a hacer es aplicar un Delay, pero súper corto. Estoy hablando de no más de 30 milisegundos. Para que entonces nuestro oído analice que nos está llegando ese mínimo tiempo de retardo de la voz con relación a la voz original y entonces automáticamente lo vamos a percibir como que suena más grande. Y para conseguir este efecto, lo que estoy haciendo es duplicando el track de la voz original, que es este que está aquí de tercero. Y estoy aplicando, pues básicamente, los mismos efectos de la voz principal porque quiero que tenga el mismo carácter, pero luego entonces tengo este Delay, que es el repeater de Slay Digital, es súper bueno. Y entonces lo estoy trabajando en estéreo. Mi voz principal está en mono, va en el centro y luego esta se está abriendo en estéreo. Entonces, si vemos aquí, mi repetición es diferente en ambos lados. Estoy trabajando con 20 milisegundos por el lado izquierdo y estoy utilizando 32 milisegundos por el lado derecho. Esto lo que va a hacer es que vamos a percibir una especie de tres voces distintas sonando al mismo tiempo. Vamos a tener la original en el centro y las dos de los lados llegándonos en un tiempo diferente, pero como te digo, es un tiempo súper corto. Si ya tú trabajas más de los 32 milisegundos, de los 30 milisegundos, ya vamos a escuchar una repetición del sonido. Entonces, esto no es lo que estamos buscando. No lo queremos percibir como que está sonando dos veces la voz, sino que es una sola, pero más grande. Entonces, vamos a ver cómo suena con el Delay y sin el Delay. Vamos a activar el Delay. Vemos automáticamente cómo la voz se abre en el campo estereo. Una segunda técnica que aplico mucho en las voces y pues en las baterías y yo diría que en todo. Ya el que ha visto otros videos míos sabe que soy fanático de la distorsión. Me gusta mucho trabajar con distorsiones en las grabaciones, en las mezclas. Y estoy aplicando este plugin que es el Devil Lock de Sound Toys. Y es un compresor, pero que comprime de una manera brutal todo lo que pasa a través de él. Y entonces destruye un poco la señal, la distorsiona. Y esto me va a resaltar ciertos armónicos en la voz que le van a dar mucho más carácter y mucha más presencia. Entonces, esto lo podrías trabajar en un canal aparte, pero yo en este caso he decidido irme directamente por el mismo bus. Estoy utilizando el Delay, la repetición y estoy comprimiendo, distorsionando esa voz que estoy recibiendo en estéreo. Entonces, vamos a ver ahora cuál es la diferencia con y sin el plugin. Entonces, podemos ver que suena bastante comprimida y tiene ese toque de distorsión que por sí sola no suena muy bien, no suena muy limpia. Pero lo que vamos a hacer ahora es un blend de esta señal con la voz original. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a obtener. Entonces, vamos a quitarlo. Vemos que la voz toma bastante carácter, está bastante amplia en el campo estéreo. Y con el reverb que ya habíamos aplicado antes. Y ahora, por último, una tercera técnica, un tercer proceso que estoy aplicando. Es nuevamente un Delay, pero esta vez sí es un Delay un poco más largo para escuchar ya un poquito de repetición. Y lo que estoy buscando con este Delay es llenar algunos espacios en las terminaciones de la voz. Cada vez que termina la última palabra de una frase, quiero que me repita esa terminación. Entonces, lo que estoy haciendo en este caso nuevamente es utilizar este Delay, el Repeater. Estoy utilizando un preset que lo coloqué y me gustó. Está un cuarto de nota. Entonces, vamos a ver cómo suena. Aquí estoy enviando la voz principal a ese auxiliar donde tengo el Delay. Entonces, vamos a ver cómo suena. Ahora tenemos un problema. Y es que por el hecho de que se está repitiendo la voz, entonces está sonando encima de la otra y se escuchan dos voces sonando al mismo tiempo. Una encima de la otra a tiempos distintos y no suena para nada bien, no suena agradable. Entonces, lo que hago es aplicar la técnica de compresión Sidechain, que es súper buena. Esto podríamos arreglarlo con automatización. Yo podría irme a automatizar el efecto de Delay y simplemente bajar el volumen cuando la persona está cantando y abrirlo cuando no está cantando. Pero me tomaría mucho tiempo. Y con la compresión Sidechain lo puedo hacer de una manera mucho más rápida, más automática. Y entonces es lo que voy a hacer aquí. Y si no sabes cómo funciona la compresión Sidechain, pues simplemente lo que va a hacer es comprimir una señal, pero no basándose en esa señal, sino en una externa. Para ser más claro. Yo estoy colocando en este caso el compresor en la voz que tiene Delay. Estoy comprimiendo el Delay. Pero el compresor va a ser activado por la señal de la voz original. Entonces, lo que estoy haciendo es diciéndole a este compresor que la entrada de señal que él va a recibir viene del bus Sidechain Compression. Estoy activando acá el Sidechain para que la pueda reconocer. Y estoy enviando mi voz principal a ese compresor. Entonces, ese compresor va colocado luego del Delay. Y lo que va a pasar es sencillamente que cada vez que la voz esté sonando, el compresor va a bajar el Delay. Lo va a mantener ahí como que callado. Y cuando la voz deje de sonar, entonces el compresor va a liberar el Delay y va a sonar. Entonces, esto es lo que escuchamos mucho. Por ejemplo, cuando oímos la radio, que el locutor está hablando y la música baja automáticamente. Y cuando él deja de hablar, la música sube. O se usa mucho en la música electrónica, por ejemplo. Que cuando queremos que el bajo abra un espacio cada vez que el kick suena para que esté más presente. Pues funciona exactamente igual. En este caso lo estamos aplicando en la voz para conseguir ese efecto de que cuando la voz esté sonando, el Delay no me esté pisando la voz principal. Sino que cuando la voz se calle, él abra y suene la repetición que quiero. Entonces, vamos a ver ahora cómo suena con la compresión Sidechain. Ahora vamos a ver cómo suena toda la voz ya en contexto de la mezcla con los efectos y sin los efectos. You hold my hand as you look around You kiss me quick, I don't make a sound You look at me as though you see right through me, through me We walk in silence, what's happened now? One minute smile, now it's only frown I was so confused once, we were so strong, so strong If this is not love, it feels a lot like love Pues como puedes notar, la voz toma bastante cuerpo, suena mucho más grande y más de frente en la mezcla. Esto no son efectos que yo utilizo en algunas partes de la canción. Ya luego de esto puedes abrir cualquier otro tipo de Delay ya como efecto especial. Como puedes notar, la voz toma mucho más cuerpo, toma más presencia, suena más de frente en la mezcla, Y que es lo que estamos buscando. Y pues luego de esto ya puedes abrir otro tipo de efectos, ya más buscando efectos especiales, por decirlo de alguna manera, Que van a sonar en ciertas partes de la canción. Pero en este caso estoy utilizando eso ya para construir el sonido de voz que yo quiero. Son efectos bastante sutiles, pero que están rellenando y que están creando o recreando el sonido principal de la voz que yo quiero tener como base para trabajar en la mezcla. Pues esto ha sido todo por el video de hoy, espero te sea de gran ayuda, espero te haya gustado, si es así regálame un like. Recuerda que si no lo has hecho aún o es primera vez que te encuentras uno de mis videos, puedes suscribirte al canal, activar el botón de notificaciones, De esta manera te enteras de todo el contenido que estoy publicando semanalmente. Si tienes alguna duda, pues recuerda que puedes dejarla aquí abajo en los comentarios y tan pronto como pueda estar en contacto contigo. Nos vemos en un siguiente video.